Amigos de Revista Rayas, pues ¿qué creen con la novedad de que este lunes 19 de octubre el gobernador Miguel Barbosa anunció con bombos y platillos dos nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Puebla? Se trata de un vuelo a la Ciudad de Nueva York y otro al puerto de Acapulco. ¿Pero qué creen? En Puebla ya contábamos con estos vuelos hace muchos años, pero no se dio. Esperemos que esta sea la vencida. Recordemos que en 2005 el exgobernador Mario Marín, sí, el gober precioso, quiso reactivar la economía poblana con un vuelo a la Ciudad de Nueva York porque nos dijo que había muchos migrantes poblanos en la Gran Manzana. En aquel entonces el boleto costaba 299 dólares. Esperemos a ver cuál es el nuevo precio porque así como ustedes, yo también viajo todos los días y todas las semanas a la Gran Manzana. También anunció un vuelo a el puerto de Acapulco. Este mismo vuelo también ya estaba en el 2011 con Rafael Moreno Valle, pero a él le duró el gusto solamente seis meses. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ningún poblano iba hasta Huejotzingo para salir a el puerto de Acapulco y perder tantas horas en el avión. Por supuesto, los poblanos preferimos irnos manejando al puerto de Acapulco y disfrutar de esas bonitas experiencias acompañados de una buena cerveza. Entonces ya lo saben, vamos a esperar qué tal nos va con el vuelo a Nueva York o el vuelo a Acapulco.